¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina hablaremos del circuito de Mandalika donde se va a celebrar la decimotercera carrera del campeonato de Superbike la última carrera de la temporada ¡Empezamos! Del 19 al 21 de noviembre se celebrará en Indonesia en el circuito de Mandalika que está en Lombok, cerca de Bali se celebrará la última prueba del campeonato del mundo de Superbike la decimotercera carrera Este circuito es nuevo En el 2018, Dorna, con Carmelo Pellet a la cabeza fue hasta allí para ver el proyecto que tenían los indonesios de cara al nuevo circuito Recordemos que Indonesia es una potencia en motociclismo porque allí, sobre todo pequeñas cilindradas se mueve mucho el mundo de la venta de motocicletas y no había un circuito que fuese lo suficientemente seguro como para ir allí con las carreras Carmelo Pelleta, como digo, en el 2018 fue allí, estudió el circuito y dio su aprobación En el 2019 empezaron a edificar el circuito Hay algunos que consideran este circuito como un circuito urbano cuando en realidad no lo es Es un circuito Lo que pasa es que cuando no hay carreras se permite el paso por el asfalto del circuito Pero como urbano, urbano, no lo es porque permanece cerrado gran parte de la temporada gran parte del tiempo Vinci es una empresa de construcciones que va a remodelar más todavía el circuito El circuito no está terminado Han hecho grandes obras, se ha invertido mucho pero no está terminado todavía De tal manera que allí sí se corre Allí hay boxes, allí hay sala de conferencias que no solamente se va a usar para las carreras sino para otros menesteres Y es perfectamente usable el circuito a día de hoy Lo que pasa es que falta infraestructura y lo que esperan los indonesios es que los de Lombok es que la mayor parte del público se aloje en Bali en la isla cercana que está a Lombok y desde allí vuelen o mediante ferries se trasladen al circuito Está previsto aumentar el espacio aéreo del aeropuerto de Lombok para precisamente esta afluencia de gente El circuito en sí tiene capacidad para 50.000 espectadores Lo que pasa es que se supone que se va a duplicar o algo más la asistencia al circuito el día de las carreras porque allí hay mucha afición Este circuito empieza con Superbike pero para el año que viene es un circuito que ya está en el calendario de MotoGP por lo menos el calendario provisional Se supone que allí también se correrá MotoGP Poco se sabe del circuito Se sabe mucho de vídeos con las obras que han hecho del circuito pero a nosotros lo que nos interesa es el circuito en sí y la verdad es que hay poco que mostrar en ese sentido Os muestro a continuación un vídeo de unos segundos donde se ve lo que es el circuito En cuanto al circuito en sí Bueno, es un poco incógnita en cuanto a su asfalto pero podemos decir que la pole position sale desde la izquierda Tiene una longitud el circuito un radio de 4.300 metros 17 curvas De ellas a derechas, 11 A izquierdas, 6 La recta de tribunas, la recta principal donde se da la salida son 507 metros y se corre en sentido de las agujas del reloj No se sabe mucho más sobre este circuito De todas maneras ya os digo Están haciendo planes para hacer hoteles en el centro del circuito Están haciendo muchos planes que bueno, que todavía está por terminar Pero tiene buena pinta el circuito Esperemos también que acompañe el tiempo porque ahí en Indonesia el tiempo es una incógnita siempre Nada por ahora, nada más por ahora Me despido de vosotros y os dejo aquí unas pequeñas imágenes muy cortas para que veáis lo que es el circuito y lo que nos espera del 19 al 21 de noviembre en el Campeonato del Mundo de Superbike Hasta otra ocasión, moteros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!